Buenas tardes, amigos televidentes. El día de hoy vamos a continuar conversando sobre los temas de salud en el programa Hoy con Penélope. Soy el Dr. Sergéi Kruchko, neurólogo del Centro Médico Nazaret de Heredia de Costa Rica. Y vamos a continuar con la serie de los programas dedicados a los productos de la medicina ayurvédica que ustedes pueden encontrar en el mercado mundial y en Costa Rica también. Entonces, estamos hablando anteriormente sobre el Mentat y Giriforte y hoy día vamos a hablar sobre el producto que se llama Rumalaya. Rumalaya es un producto que tiene varios fines, es una mezcla de diferentes hierbas. Aún más, existen tres productos diferentes que tienen el mismo nombre de Rumalaya. Entonces, ¿cómo ustedes pueden entender el uso de esos productos? ¿Cómo pueden no confundir entre la crema, por ejemplo, y la tableta? Y hay dos tipos de tabletas también diferentes. Vamos a hablar el día de hoy exactamente sobre eso. Entonces, Rumalaya es un nombre comercial de una mezcla de diferente tipo de los extractos de los extractos de hierbas, de los aceites y de otros elaborados originados de los productos digitales que nosotros tenemos aquí en nuestro mercado. Todos los tres tienen la indicación para el tratamiento, más que todo, de los perfiles reumáticos, pero de diferente origen. En ambos casos son mezclas de muchos, muchos extractos de diferentes cosas. Entonces, no hay que olvidar que aquí, en el mercado, tenemos tres presentaciones de Rumalaya. Rumalaya. Número uno es la crema para el uso externo. Número dos, la tableta, que solamente se llama Rumalaya y que tiene su perfil del uso. Y tercer producto se llama Rumalaya Forte, que también es una tableta, pero el perfil del uso de esta tableta es diferente al uso de la Rumalaya corriente. Entonces, volveremos a la crema. La crema, de verdad, mucha gente utiliza a veces comprando solito, sin indicación médica, pero me gustaría, en todos modos, explicar para que ustedes puedan utilizar con más sabiduría y tener, tal vez, obtener más éxito con este producto. Entre diferentes tipos de las hierbas que existen, hay, número uno, los extractos que tienen impacto antiinflamatorio local. Número dos, el impacto anestético local, que es diferente al antiinflamatorio y que genera exactamente, a nivel superficial, un alivio del dolor, tal vez sin tener el fin antiinflamatorio. Por esa razón, la crema de Rumalaya tiene impacto de aliviar los dolores como de origen inflamatorio, igual de origen neurálgico o neuropático por tener el efecto anestético. Y sirve, igual, para tener, para dar el impacto de alivio para los dolores mixtos. Eso es lo que hace diferente a otro tipo de preparativos en cremas que pueden tener solamente un fin antiinflamatorio o solamente un fin anestético. Y realmente tiene muy buen efecto, por ejemplo, en el caso de dolor neuropático, en el caso del dolor mixto, cuando existe alguna lumbalgia mecánica o después de una caída, la persona igual tiene dolores inflamatorios por el trauma directo y puede tener una ciática como la secuela del traumatismo que tenía. Igual, ese producto puede utilizarse durante mucho tiempo siempre como algo coayudante para ese tipo de los tratamientos del impacto como de una situación aguda postraumática igualmente para un dolor crónico neuropático o dolor crónico inflamatorio de origen reumático. Ahora, ¿qué es lo que es la rumalaya corriente? Son tabletas que igualmente tienen una serie de diferentes extractos de hierbas que para la gente común hasta es difícil de pronunciar porque la mayoría provienen de India y entre ellos los grupos que tienen número uno tienen efectos antiinflamatorios número dos antialérgicos número tres antireumáticos número cuatro tienen los extractos de hierbas que tienen efecto relajante muscular tienen también extractos de hierbas que influyen para mejorar la microcirculación sangínea todo eso en conjunto hace un efecto muy bueno para el tratamiento como coayudante en los problemas de salud de origen reumático y hasta en los desgastes mecánicos de nuestro esqueleto lógico más que todo los desgastes de los tejidos blandos de nuestro esqueleto como por ejemplo tendones, ligamentos, discos intervertebrales, etc. Ok, ahora vamos hacia el otro producto que es rumalaya fuerte es un producto diferente y tiene contenido diferente prácticamente la mitad de los extractos de hierbas que tiene son parecidos como tiene rumalaya corriente pero tiene en diferente proporción y en diferente cantidad y además tiene otro tipo de los extractos que no tiene rumalaya y también hay algo en rumalaya corriente que no hay en la rumalaya fuerte rumalaya fuerte más que todo está indicado para los pacientes que sufren de la fase un poco más aguda de la fase un poco más crítica de las enfermedades de origen reumático por tal motivo es bastante funcional en aplicar en artritis reumática en artritis reumatoidea en diferentes tipos de otras enfermedades de origen reumático inmunoalérgico como por ejemplo espondilitis y otra serie más de los diagnósticos Recuerde siempre que el medicamento debe ser indicado por un profesional y que siempre hay que aplicar la metodología específica el tiempo y la indicación no es que uno por sí solo se decide deja de lado los medicamentos que tomaba para artritis reumatoidea por ejemplo y empieza a utilizar rumalaya fuerte no, todo tiene que ser bien analizado con los profesionales y ver número uno si usted es una persona apta específicamente de tener éxito por ese tipo de cambio en su tratamiento en mi trabajo estuve logrando bastante éxito con esos cambios pero hay que saber cómo escoger los pacientes y siempre tener los controles si realmente nuestro cambio lleva a obtener una mejoría siempre necesita monitorear y tener este control eso sería todo para el día de hoy sobre el producto rumalaya de la medicina ayurvédica muchas gracias por su atención con ustedes doctor sergéi crudico neurólogo del centro médico nazaret de heredia de costa rica ¡Suscríbete al canal!